¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? No hay duda que tengo, ¿vale? O sea, una... un concepto... A ver... Mirad esto, ¿vale? Esto da muy mal rollo. Eh... pero da un momento. A ver el tamaño. No se ve, no se ve. Espera que baje el tamaño. Vale. Esto a mí se me había pasado. Y... Venom sale con un embargo de críticas muy fuerte. Esto se anunció hace seis días prácticamente y se me había pasado. Perdonad, se me había pasado. El embargo es hasta el día 2 de octubre, siendo 4 su estreno. Y lo hace Sony. Sony. Sony hace un embargo de críticas. Y esto lo hizo, por lo visto, después de las proyecciones de Venom. De las proyecciones privadas de Venom. O sea, imaginad... O sea, imaginad... ¿Vale? Imaginad... Sony... Sony hace unas cuantas proyecciones de prueba para público y algún que otro periodista. Y después de esas proyecciones, decide poner un embargo hasta el día 2. Un embargo de críticas. Ningún periodista puede publicar lo que le parece Venom hasta dos días antes del estreno. Yo solo quiero saber lo que pensáis. Generalmente, este tipo de actuaciones... Generalmente... Es sinónimo de que la compañía tiene miedo. Han hecho sus pruebas... Ya no hay tiempo para cambiar la película... Y la lanzan. Y los embargos suelen ser para que la gente... El primer día... Vaya al cine masivamente. Porque no saben lo que se espera. Hay mucha gente... Sobre todo las películas de superhéroes... Viven mucho de la preventa. Pues si hacen un embargo... La gente no anulará la preventa de sus tickets. Con lo cual irán. Luego hay películas que se las suda el embargo. Y ojo, antes de que digáis nada... Avengers Infinity War... Tuvo embargo... Según Marvel Studios... Para evitar spoilers. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver con esto. Es que lo digo para los... Para los haters o los iluminados que digan algo. Sobre Infinity War. No. Marvel Studios lo hizo para evitar spoilers. Pero normalmente... Un embargo es sinónimo de que la compañía tiene cierta inquietud negativa. No digo que la película sea mala. No. A mí lo que me parece malo de la película es que no estoy conectada con Spiderman. Por lo demás tengo ganas de verla. Aunque el CGI de la pelea con Riot... Me parezca dos bolsas de basura. Y lo siento mucho. Mal CGI. Pero esto... Suele ser mala señal. Así que... A ver... ¿Qué es lo que decís? Dice D'Axon. Lo mismo que hace Fox. Pero Fox lo hace por buenos motivos. Porque Deadpool no tuvo embargo. Al menos no. Y no que yo recuerde. ¿Os estoy riendo mucho en el chat? A ver... Estáis hablando mucho de Joker. Yo quiero saber qué os parece el embargo de Venom. Embargo de Venom. ¿Qué pensáis, señores? Hay mucha gente que estoy hablando del tema del clip del Joker. De eso ya se ha hecho vídeo. De eso en lo que en el directo está. Reynael dice... Parecen las plastenitas que luchaban en una serie que no me acuerdo de cómo se llamaba. Luis dice... ¿Quieres que Venom sea un éxito o un fracaso? Hostia, Luis. Es una pregunta muy complicada, tío. Vale, voy a leer dos... En los comentarios. Mira, primero lo de... Que si quiero que Venom sea un éxito o un fracaso. Es muy complicado responderte. Yo generalmente... Casi todas las películas superiores quiero que sean un éxito. Para que se hagan más. ¿Vale? ¿Por qué siguen haciéndose más? Lo de Venom es un personaje que... A mí me encanta. Tom Hardy me encanta como actor. Me gustaría pensar que si Venom tiene éxito... Sony realmente le echaría valor y haría un universo de Spider-Verse, que es lo que pretende. Con un Spider-Man, aunque sea Mild Morales. Pero un héroe. Un héroe. Pero a la vez... La idea de que Venom no esté conectado... A mí me provoca algo raro. Me gusta lo que veo quitándole el CGI de esa pelea. Porque con el CGI cuando hay mucha luz se ve bueno. Pero en esa pelea que es muy oscuro se ve demasiado plástico. ¿Vale? Pero en esta forma es una escena. Tampoco hay que echarle tanto. Pero... Es que si tiene éxito Venom... Sony puede hacer lo que le dé la gana con su Spider-Verse. Si Venom es un fracaso... Igual se piensan mejor las cosas. Y tenemos a un Peter Parker. No lo sé. O igual... Lo desechan todo. Y se centran... En el Valiant Universe. ¿No? Que es... De hecho, Blosshot... Es curioso, pero nos están viendo... Fotos filtradas del... En el ser de rodaje de Blosshot. Pero no sé, tío. Es una pregunta rara. No sé... O sea... Quiero... Quiero que tenga éxito. Pero a la vez, una parte de mí... Quiere que se estrelle y se coma... Una mierda que lo flipes... Para que hagan... Buenas películas de Spider-Man, tío. No sé, es raro, tío. Es como si Venom tiene éxito... Sony podrá hacer lo que le dé la gana. Y... Viendo que está... Anunciando películas como Morbius... Graben el... Cazador y cosas así... Es que... Van a prostituir tanto... El universo del trepamuros... Que a ver si algún día... Alguna empresa... Ya sea Marvel Studios... O quien sea... O la propia Sony... Pueda ser capaz de... Recomponerlo. Y lo digo desde... El amor al personaje. Spider-Man siempre lo digo. Es mi segundo personaje favorito de Marvel. El primero es... Daredevil. Y no sé... Tengo un miedo... Con lo cual no sé qué decirte, tío. Yo creo que... Mezcla de ambas. Quiero que sea un éxito por los superhéroes... Pero me gustaría que fuera un fracaso... Para que Sony deje de hacer mierda. O al menos... Conceptos de mierda. ¿Vale? Ahora voy a leer... El comentario de... Leoni. Leoni DR. Que dice... Pero Fit... Te estás contradiciendo tú mismo. Porque bien lo dijiste. Marvel hizo embargo para... Evitar spoiler. Entonces... A lo mejor Sony está haciendo lo mismo. No. Eso es mentira. Leoni. No me estoy contradiciendo. Estoy preguntando... ¿Qué os parece? Y solo digo que normalmente... Esto es mala señal. Aunque... En su día... Marvel Studios dijo... Y es que lo dijo Sony. No ha dicho nada. Dijo que era para evitar... Spoilers de la película. Que no quería que ningún... Periodista... Dijera que todos... O muchos... Mueren por el chasquido. Que Thanos... Sale vencedor de la película. Es distinto. Marvel Studios lo dijo. Hemos hecho... Embargo por esta razón. Sony no ha dado razón ninguna. Así que... Como digo y explico... Normalmente... Cuando una empresa... Hace... Un embargo... Es que tiene dudas de la película. No me estoy contradiciendo nada. Ahora... Si ahora Sony... Pero claro... Esto lo dijo... Hace una semana. Y en esta semana... Sony no ha dicho que es para evitar spoilers. No... No ha dicho nada. Diego dice... Feed... Esto... Reitera lo que ya has tocado... Y es como que... Es que resulta... Armando su universo de Spider-Man... Y esto influye en la presión de hacer algo tan bien... Que cae en el efecto de la avestruz escondida. Pues yo que sé... A mí me suena raro. No sé... Normalmente una semana antes del estreno... Los periodistas ya están... Hablando de la película... Y no pasa nada... Y ya, ¿no? Pero dos días antes... Es... Es bien extraño, tío. No lo sé. De todas maneras... Me gustaría saber lo que pensáis. Dejádmelo... Escrito en la caja de comentarios. Dadle un buen me gusta... Si te gusta... Que os mantenga informados. Suscríbete... Comparte el vídeo. Sígueme por miras sociales... Y pídate el enlace de descuentos... En tus videojuegos favoritos... De Stan Gaming... Y oye... Yo solo digo... Lo que digo... Normalmente... Cuando hay un embargo... Tan duro... Es porque la productora... Tiene dudas de la película. Ojalá... No sea el caso... Pero de todas maneras... Es bastante extraño. ¿O no? Bueno... ¡Ah! ¡Qué aburrido! No sé... No sé... Gracias por ver el video.